Gracias Ariel amigos, las críticas contra las medidas propuestas por la actual administración para atajar el déficit presupuestario no se han hecho esperar para el portavoz del PNP en la Comisión Cameral de Asuntos al Consumidor, Jorge Navarro Suárez la imposición de nuevos impuestos provocaría un aumento en la tasa de desempleo en el país y constituiría un ataque contra los pequeños comerciantes y es que para Navarro Suárez no existe manera de que los pequeños y medianos comerciantes generen nuevos empleos y se les imponen más impuestos